Estábamos evaluando primero por la escultura en conmemoración de los 50 años. Se presentaron cuatro propuestas, entonces estuvimos evaluándolas en función de lo que se solicitaba, las solicitudes de los requerimientos de la presentación, en el tema de la imagen, la intención, la originalidad, que sean obras inéditas, que tengan un sentido, la propuesta de materiales, cómo se verían en su implantación en el lugar que tiene pensado la universidad ubicarlas, todo ese conjunto de elementos va armando unos datos específicos para poder evaluar cada una de las esculturas. Y también tienen a cargo la evaluación de la intervención de los escudos. En la intervención de los escudos hubo una propuesta, hubo 13 trabajos presentados y ahí se observó mayor diversidad en las técnicas utilizadas, también en la forma de cómo intervenir el escudo. También se tuvo en cuenta el tema de materiales, pero sobre todo el significado que se le quiso dar a esta intervención. Hubo propuestas interesantes, una amplia gama, hay algunas que eran muy frescas, otras como que se limitaron un poco a la presentación por ahí porque el escudo es una imagen muy fuerte de la universidad y es como que algunos con miedo, otras con mayor intervención y bueno, pero se abrieron propuestas muy interesantes. ¿Cuáles son las próximas etapas en este proceso de evaluación? ¿Esperan terminar hoy ya todo esto? Mira, esperamos cerrar hoy, ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo en el orden de los trabajos y sí, yo creo que va a ser un trabajo que podemos llegar a terminar hoy.